El huevo está de moda y por eso en La Voz del Pueblo vamos a hacer el tour del huevo para conocer dónde están vendiendo la cubeta de huevos más económica de la ciudad. Acompáñenme. En este tour del huevo nuestra primera parada es en los almacenes D1. Vamos a ver en cuánto está la cubeta de huevo aquí en el D1. Aquí en almacenes D1 la cubeta de huevo está a 12.500, mientras que la media cubeta está a 7.900. Llegamos a los supermercados Mercacentro. Vamos a preguntar en cuánto está la cubeta de huevo, si es verdad que bajó o no bajó en Mercacentro. En Mercacentro la cubeta de huevos más económica está a 13.300 y hay otra de 22.600. Otro de los supermercados que más visitan los ibaguereños es Sara. Así que llegamos a preguntar a ver en cuánto está la cubeta del huevo. Pues acá nos dicen que los tipo A están a 10.500 y los AA están a 17.500 en los supermercados A. Indiscutiblemente otro de los que ha sido tendencia en el precio del huevo son los almacenes de listo. Vamos a preguntar en cuánto está la cubeta de huevo. En los almacenes de éxito el precio de 30 huevos está a 10.500. La última parada es en Surtiplaza, donde también llegamos con la voz del pueblo a preguntar a cómo están los huevitos. En Surtiplaza una de las cubetas de huevos más económica está en 13.990. Claro está que aquí hay más variedad de huevos. Hay media cubeta por 11.100, 11.990 o hay una de 7.440, pero estas son media cubeta. La cubeta completa de 30 huevos, la más económica, está en 13.990. Yo ya llegué a mi casa e hice las conclusiones. Definitivamente el huevo sí bajó y está económico. Así que aprovechen ustedes y saquen... Yo ya llegué a mi casa y me cambié porque el clima hoy en Ibagué está fuertecito definitivamente. También aproveché y compré mis huevitos. ¿Usted dónde cree que yo los compré el día de hoy? Los invito también para que me cuenten ustedes si hicieron el tour del huevo y dónde compraron ustedes su cubeta de huevo y qué tal les pareció. Si hay otro lugar más económico, pues también recomiéndenos aquí en los comentarios para nosotros saber y continuar con este tour del huevo hasta encontrar la cubeta de huevo más económica de la ciudad. Definitivamente el huevo sí bajó. Las cubetas entre 10.500 y 14.000 pesos del tipo normal, tipo A, claro está que hay tipo AA, AAA y demás que son más costosas como pudimos evidenciar también en los diferentes almacenes a los que visitamos. Pues si a usted le gustó este video del tour del huevo, comente y comparta también y reaccione para nosotros estar atentos también de otros temas que usted quiere que le pongamos la lupa aquí en La Voz del Pueblo Digital. ¡A comer huevo!